Hace 15 días más o menos, bajamos a Cabudare a pedir los palos y viene una moto. Hoy vamos a bajar a buscar el resultado con el maestro artesano que hace los palos para jugar. Y bueno, me estoy esperando a los muchachos, ya llegó Nani. Nani. Hola. Y yo. Bueno, ya vamos a bajar. Somos seis personas. Y Jack, y David, y Isa y todos. Hola, Jack. Hola, saluden, saluden, saluden. Y ya que para allá. Esa cosita negra ya. Y bueno, cuando llegue, grabo todos los videos. Y al fin llegamos a ver los palos. Vamos a ver, muchachos, los palos. Muestran ahí la adquisición. Mira. Sí. Y este tejido. Sí se ve. Un par de tejidos. Y allá el maestro. Patrimonio cultural del estado. Es patrimonio cultural. Me veo como una mancha aquí. Y bueno, yo voy a ver cuál es el que compré. Ok, yo había dicho que íbamos a hablar de la selección. Bueno, en cuarto menguante se eligen los palos. Se va al campo, se eligen los palos de diferentes maderas. Y bueno, este es el taller. Y luego de colocar los palos en fuego y colocarlos en aceite, sumergirlos en aceite, aquí hay uno crudo que tiene la cáscara, se les quita la cáscara. Y quedan así, lisos. Lo chévere de venir acá es que se puede elegir qué palo agarrar. Pues que fue lo que hicimos la vez pasada. Elegimos. Esta madera es hebe negro. Bastante amarilla, bastante bonita, pero con el tiempo se va oscureciendo. Acá elegimos flor amarillo, que es esta madera oscura. Esto es un empate o tejido que se hace para poder tener un mejor soporte. También flor amarillo, hebe, principalmente hebe aquí. Y bueno, el maestro reza, ¿no? Se pone. Y estos son bastones. Este bastón no estaba antes. Está bien chévere. Para que las muchachas lo vean, que no lo han visto. Porque este tiene la hoja lisa. La hoja lisa como el apamate, este palo. Y el Aragona Isla tiene un pesito más redonda y peludita. Y tiene las orillas como el apamate.